¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien y estéis disfrutando de estas vacaciones de verano. Y si el calor os lo permite, podéis echarle el guante a esta gran noticia de Epic Games que cumple con lo prometido. Una semana más, entramos a la tienda y no tenemos un juego. No, ahora son dos los que nos dan. Hasta el día 2 de agosto, curioso, 2 de agosto, dos juegos. Gratis, el Moonlighter y el This World of Mine. Este le tenía bastante ganas y este pues es curioso. Un pequeño RPG parece que es, sí. Moonlighter es un juego de acción RPG con elementos de exploración de mazmorras. Descubre la rutina diaria de Will, un comerciante aventurero que sueña con convertirse en héroe. Y en héroe te convertirás haciéndote con este juego gratis, gratuito. Añádelo a tu biblioteca. Tienes hasta el día 2. Aquí hay un pequeño trailer, voy a poner un poquito nada más. Bueno, pues no tiene mala pinta. Capturas de pantalla. Y ya sabéis, lo tenéis totalmente gratuito. Y una vez que lo hayáis dado para que sea vuestro, volvéis a la tienda, volvéis a entrar. Y This World of Mine es totalmente gratuito. Lo tenéis. Este juego contiene contenido para más de 18 años. Pero bueno, este no tenemos vídeo. Pero sí hay capturas. Vale. Pero bueno, ya no hace falta hablar mucho de este juego porque lo conocéis. Es de sobra bien conocido. Si no lo tenías, aprovecha. ¿Qué estás esperando? Es que deberías de estar ya en la tienda dándole aquí, aquí. Yo tengo que instalar, pero es aquí. Gratis, gratis, gratis. Y luego instalar. Y luego jugar, divertirse y pasarlo bien. Bueno, volvemos a la tienda y fijaros aquí. Muy pronto. Que no ahora, sino muy pronto. Del 2 al 9. Tenéis que esperar a que pase esta semana. Primero, haceros con esto. Esto de aquí. Y luego tenemos Alan Wake y For Honor. Clicamos y próximamente, pero vamos, For Honor, juegazo. Todos morimos, algunos viven eternamente. Este voy a poner a ver cuánto dura. Un poquito solo, ¿eh? Parece que está enfadada. Si queréis verlo entero, pues nada. Entrad a la tienda, aprovecháis, veis el tráiler y... Os ponéis a tope con esta sensación de tener estos dos pedazos de juego gratis la semana que viene. Y Alan Wake, que ya sabéis, esta es la historia. Así, en género terror. La mujer del escritor de superventas Alan Wake desaparece durante sus vacaciones. Su búsqueda se convertirá en páginas de un thriller que no recuerda haber escrito. Esto ya es hablar de palabras mayores. Si no tenéis este juego, pues la semana que viene tenéis este pack que está bastante genial. Pero por ahora, bueno, no olvidéis que tenéis este. Así que nada, espero que os haya gustado. Compartir, sed felices, suscribiros, darle a la campanilla si queréis más información. La semana que viene recordaré el pack que viene. Y nada, sed felices, no olvidéis aullar a la luna y cuidaros y a jugar. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Vamos! Tienes que entrar ya, entra. ¡Pínchale! ¡Instala, juega! ¡Vamos! Tienes que entrar ya, entra. 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 Gracias.